¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Tres, dos, uno, ¡Nexco, Valdetabas! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Y por último la caña 18 de 4 de L! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Estamos todos listos en la cuenca de las 10 segundos! ¡Muy bien! ¡Para la Calla 7! ¡Para la Calla 7! ¡Para la Calla 7! ¡Para la Calla 6! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Para la Calla 7! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.